Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Para mi linda gente, del Ecuador y del mundo entero Claro que sí, para mi público maravilloso Baila, baila guaprita, sí señor Los días del carnaval yo te vengo a verte Porque te quiero a ti, oye linda florcita Pasando ríos y mares yo te vengo a verte En el carnavalito para darte mi amor Mi anita querida, mi mujercita linda Mi anita querida, mi mujercita linda Vestejemos carnaval con gusto y alegría Vestejemos carnaval con gusto y alegría Ay mi querida rosita, yo te he venido a llevar En este carnavalito, en este año nuevo, sí Ay mi querida rosita, yo te he venido a llevar En este carnavalito, en este año nuevo, sí Cuando te vayas conmigo, nunca te faltará nada Toda la vida rosita, yo te quiero solo a ti Cuando te vayas conmigo, nunca te faltará nada Toda la vida rosita, yo te quiero solo a ti Desde muy lejos yo estoy llegando Linda guambrita, porque te quiero Por mi mamita, por mi papito Por mi familia, por mis hijitos Donde quiera que yo me encuentre No le olvido a mi mamita Donde quiera que yo me encuentre No le olvido a mi papito Esta es mi tierra, tierrita cañarí Con mucha alegría de mi Ecuador, sí Esta es mi tierra, tierrita cañarí Con mucha alegría de mi Ecuador, sí Vengan mis guambritas, vengan mis cholitas Para el carnavalito de mi cañarcito Vengan mis guambritas, vengan mis cholitas Para el carnavalito de mi cañarcito Wasiu, wasiu, nyukapani Wasiu, wasiu, sumagwarmi Ajipacha sumagwarmi Ajipacha kuyakpani Ajipacha sumagwarmi Ajipacha kuyakpani Kausangichu sumagwarmi Kausangichu kuyakpani Lalainish pashamuni Takinga pashamuni Tushunga pacha ya muni Nyuka ajujatata Antisuyu yajimuni Kutinsuyu chayamuni Parnaval Tushunga puna Nyuka chayamuni De paseadita yo andaba En los días del carnaval De paseadita yo andaba En los días del carnaval Donde yo te he conocido Donde yo me he enamorado Donde yo me he enamorado Ay de ti linda guambrita En este carnavalito Yo les vengo a cantar Con gusto y alegría Para todos ustedes En este carnavalito Yo les vengo a cantar Con gusto y alegría Para todos ustedes Como un capullo de rosa Y mi niña Eres preciosa Y el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos al aire Producción de Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio De grabación Pistas Amplificación Artistas DJ Animación Filmación Fotografía Mezclas en audio Y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa De grandes Contáctanos ahora mismo 099 821 561 Estamos ubicados En la calle 3 de noviembre Y Bolívar Cañar Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará Comandando tu fiesta ¡Gracias!